Muy buenas tardes, ya estamos aquí de jueves por la tarde, nos queda muy poquito ya para encarar el fin de semana, así que esto en vez de un viernes puede ser un viernes chico, o en vez de jueves, viernes chico, como lo llaman algunos amigos míos. Hoy tenemos un bote, nada más y nada menos que de 12.600 euros. Un dineral, un auténtico dineral. ¿Y quiénes van a competir por intentar alcanzar ese objetivo? Pues los mismos concursantes que teníamos ayer, los mismos que tendremos mañana, que mañana ya los despediremos. Gara, buenas tardes. ¿No te habrás gastado el dinero? No, ya estoy ahorrando. Ah, ya estás ahorrando, vale, bueno, está bien. Muy cerquita ha estado Gara de llevarse el bote en dos ocasiones, que ha ganado, pero había cometido algún error por el camino. Vamos a ver qué tal se te da hoy, ¿vale? Ya me estoy quedando ya con las ganas. A ver si hoy... Tiempo. ¿Cómo dicen que está un canario con pachorra e inactivo? Aplatanado. Correcto. ¿Qué harina se le añade al caldo de escaldón o escaldado? Gofio. Correcto. ¿Cómo se llama alguien que trae mala suerte? El perro negro. No, gafe. Continúa la mítica canción de José Vélez. Soy, soy canario con el corazón latinoamericano. Bueno, ay, qué pena. Bueno, vamos con la siguiente. Tiempo. Dos asientos para empezar. Vamos a hacer más música. Tranquilo. Poquito a poco. Poquito a poco. Vamos poquito a poco. Shadai. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Preparado? Sí. ¿Para la vida moderna? Claro que también. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Un japonés ingresa en un psiquiátrico porque se creía un latin lover. Falso. Correcto. ¿Cómo está alguien que está un poco para allá? ¿Cómo está el qué? ¿Cómo está alguien que está un poco para allá? Tronado. Correcto. Tronado, loco. ¿Con qué artilugio bailaba loco mía? Abanico. Correcto. ¿Qué profesión tenía, fofito? Payaso. Correcto. ¿Qué es una jaca en Canarias? ¿Un cangrejo gordo o una chuleta de cochino? Cangrejo. Correcto. ¿Qué animal es un mejillón relleno y empanaje? Pues se me la guarda y que no la termine. Muy bien, Shadai. Mar. ¿Preparada, Mar? Preparada. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué animal es un mejillón relleno y empanado? Mejillón tigre. Correcto. ¿Qué animal es sinónimo también de cobarde? Gallina. Correcto. ¿Qué hace un gallo cuando canta? Kikiriki. Correcto. ¿Quién tiene más huevos? ¿Uno con tres pares u otro con media docena? Tres pares. No, son los mismos. En Canarias, ¿a dónde se manda alguien a pulpear o a pulpear si están molestando mucho? ¿Al carajo? No, todo lo contrario. A la marea, al carajo está para arriba. ¿Verdadero o falso? Un caballo de... ¡Ay, tiempo! Es lo contrario. El carajo es el palo más alto de la embarcación. Y a la marea, pues por debajo del barco. Vaya usted a pulpear a la marea y no moleste. Muy bien, Mar, lo has hecho muy bien. Javier. Buena, señor. Tu turno. Venga. ¿Preparado? Sí. Venga. Tiempo. ¿Verdadero o falso un caballo de carreras llamado fiesta hasta el amanecer dio positivo en metanfetaminas? Verdadero. Correcto. ¿En qué isla balear buscaba fiesta, fiesta, pocholo? Ibiza. Correcto. ¿Qué música de las discotecas tiene nombre de pescado? Bacalao. Correcto. Si alguien va calado en invierno, ¿cómo va? Mojado. Correcto. Si el coche se cala, ¿arranca o no arranca? No arranca. Correcto. ¿En qué isla está Caleta de Cebo? En Lanzarote. ¡Uy! Al lado, en La Graciosa. ¿Cómo? Cinco aciertos. Muy bien. Estaba justo al lado. La Caleta de Cebo está en La Graciosa. Al ladito, al ladito de Lanzarote. Pasando, atravesando el mirador del río. Enrique. Dígame. Ya, ¿tu madre te dirige la palabra? Está ahí, ¿no? Todavía, bueno. Yo creo que esto le va a durar bastante. Sí. Yo creo que esto le va a durar bastante. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué suerte tienes hoy. Tiempo. ¿Cómo es un chiste que no hace gracia? Malo. Correcto. ¿Quién es maldita en el conocido grupo de pop murciano? Nerea. Correcto. ¿Qué virtud representa la tortuga? La paciencia. Correcto. ¿Cómo se llama el libro sagrado del Islam? Corán. Correcto. ¿El coral es un ser vivo o muerto? Vivo. Correcto. ¿Cuál era la moneda de mayor valor de las antiguas pesetas? Las 100 pesetas. No, las 500 pesetas. Las 500. ¿Qué mítico chicle de los años 80 sonaba como un disparo de una pistola? Eh... Tiempo. El chicle bambang. Bambang. El chicle bambang. Bueno. No, no, no. El récord de la semana ha llegado. Por fin. Mil puntos al término de esta primera fase. Y nos vamos directos a la segunda fase. La fase de los supuestos. Llegó la fase de los supuestos. La fase en la que tenemos una prueba musical muy divertida y muy salada. Que normalmente... Suele ser cuando vamos avanzando. Pero, Zaday, tengo una buena noticia para ti. No hagas... Mira tus supuestos. El gran circo. Chapulín colorado. Daba, daba, da. A mediodía alegría. Los mundos de Yupi. Y Xuxa Park. Me pillan pequeñito, pero me acuerdo de algo. Hay seis supuestos. Uno de ellos. No lo podemos casar con ninguna pregunta. O en este caso, con ninguna canción. Porque te ha tocado la prueba musical. Mira tú que bien. Hay días que amanece uno con el santo de cara. ¿Preparado? Sí. Primera pregunta, Zaday. Compartieron Platón Mayra Gómez Kemp, Rosa María Otero y Torre Bruno. Y una de las canciones del programa era esta. Tigres, leones, todos quieres ser los campeones. Tigres, leones. El gran circo. El gran circo, no. Luego te lo digo. Vamos con la siguiente. El héroe más entrañable tenía muchos amigos. Y esta era la canción. A ninguno desconcierta que yo choque con la puerta y ninguno... Creo el chapulín colorado por lo de... Correcto, el chapulín colorado. No contaban con mi astucia. Venga, vamos con la tercera. Los fans de este programa bailaban el Letty Rap. Y este era Letty Rap. Soy tu colega, Letty, y te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Letty Rap. Podrás afilar y te podrás quedar con todo el mismo... A mediodía, alegría. Correcto. A mediodía, alegría. Muy bien. Perfecto. Muy bien. A mediodía... A mediodía. Correcto. Vamos con la siguiente. La presentadora brasileña conquistó el corazón de todos. Y esta era una de las grandes canciones. Su chapulín. 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 Vamos con la última. Ellos preguntaban siempre, ¿cómo están ustedes? Y esta era la canción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Ahora sí, el gran circo. El gran circo. Correcto. Solo ha fallado la primera, que era una... Tigres y leones. Era una de las canciones del programa Dava, Dava, Dava. Eso te pilla todavía... Un poquito más atrás ya que nací. Te pilla un poco más atrás. 1.100 puntos para ti, Zaday. Turno ahora para Javier. ¿Preparado? Porque... Vamos allá. Estos son tus supuestos. Lisbeth Salander, Harry Potter, Diego Alatriste, Robert Landon, D'Artagnan y Jim Hawkins. Literatura. Literatura. Personaje de best-seller, correcto. Tiempo. ¿Qué personaje no se puede separar de su reloj de Mickey Mouse? Eh... ¿Lisbeth Salander? No. Luego te lo digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Este personaje no se anda con chiquitas en los hombres que no amaban a las mujeres. Jim Hawkins. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. La búsqueda de un tesoro le hará vivir la aventura de su vida. Robert Landon. No. No te lo digo. Esto como ayer, ¿no? Esto va más o menos con el mismo ritmo. Bueno, eh. Venga. Vamos con la siguiente. Tiempo. Es un héroe español creado por Arturo Pérez Reverte. Está así. Diego Alatriste. Correcto. Capitán Alatriste. Y por último, tiempo. Estudió en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Eh... Harry Potter. Correcto. Harry Potter. El primero es Robert Landon. El del reloj de Mickey Mouse. El personaje creado por Dan Brown para El Código Da Vinci. Y Ángeles y Demonios, Inferno, Origen y otra más que... Protagonista de todas. El personaje que no se anda con chiquitas en Los Hombres que no amaban a las mujeres es Lisbeth Salander. Que con esa me queda un poco... Y la aventura la vive Jim Hawkins, el personaje de La Isla del Tesoro. 1.030 puntos para ti, Javier. Javier. Enrique. Sí. Tu turno. Muy bien. Te ha tocado tú siendo actor. Te ha tocado una. Bueno, bueno. Wild Bill. Jeremiah Johnson. David Crockett. Wyatt Earp. Buffalo Bill. Jesse James. Personajes del oeste. Correcto. No habrás coincidido con ninguno porque por edad más o menos... No creo que haya sido. No. Pero vamos a ver. Tiempo. Mató en un duelo a David Tatt tras una partida de póker. ¿Jesse James? No. No. Luego te digo. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿A qué explorador devorador de hígados interpretó Robert Refford en 1972? Ah... David Crockett. No. Luego te lo digo. Vamos con la tercera. Tiempo. Este héroe nacional de Estados Unidos murió en el ánamo y no fue por un empacho de croquetas. David Crockett. Correcto. Correcto. Bien. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién fue junto a Viri el niño uno de los forajidos más famosos del oeste? Jesse James. Correcto, Jesse James. Vamos con la última. Tiempo. Tenía fama de ser el mejor cazador de búfalos y montó un espectáculo con toro sentado. Búfalo Bill. Correcto. Muy bien. Fallaste solo la primera y la segunda. La primera era Wild Bill, el del póquer era Wild Bill. Y el que comía hígado, lo que viene diciendo en Canarias el que comía carajaca, era Jeremiah Johnson. 1060 puntos para ti. Mar. Ay, si todo en la vida fuera a cantar. Ay, qué maravilla. Qué felices seríamos. Qué felices. Qué felices seremos los dos. Viviendo en la casita de papel. Venga. Tus supuestos son Canaco, Cagón, Canica, Caboco, Canelo y Canecho. Tiempo. Así se llama un indígena de cierta tribu de Tahití. Canaco. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué es un terreno hondo en un barranco? Caboco. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. Aunque parezca asustadizo, es un pez parecido a la sama, pero más pequeño. Canecho. No. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué hace referencia al color castaño en Canarias? Canelo. Correcto. El castaño o marrón. Vamos con la última. Tiempo. Bola pequeña de cristal que en Canarias se llama boliche. Canica. Correcto. Solamente ha fallado la del pez, que es Cagón. Lo has dicho Canecho. Canecho es lo que decía mi madre cuando dejábamos todo tirado. Que en Canecho decía... ¿Qué han hecho aquí? Esa era. Pero bueno... Mar, 1120 puntos para ti. Gara. Tu turno. Bueno, bueno, bueno. Agárralo. Playa Caleta. Playa de los muertos. Navagio. Punta Cana. Cofeta y Playa Paraíso. Son playas, ¿no? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Estaba complicado, ¿verdad? Venga, vamos con la primera. Tiempo. Es una de las playas más concurridas de Acapulco. Playa Paraíso. No. Luego te lo digo. Tiempo. Se la conoce también como Cala de los Contrabandistas en Grecia. Navagio. Correcto. Hay una baji y una arriba. Pues sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. En esta espectacular playa de Almería naufragaron muchos marinos. Playa de los muertos. Correcto. Playa de los muertos. Siguiente. Tiempo. Es un destino ideal para disfrutar del Caribe incluso si se tiene el pelo blanco. Punta Cana. Correcto. Punta Cana. Y por último. Tiempo. Es una playa prácticamente virgen en Fuerteventura. Cofete. Correcto. Cofete. Solo fallaste la primera que dijiste Playa Paraíso. Era Playa Galeta. Una de las más concurridas de Acapulco. Terminamos con 1.100 puntos para Gara. Y nos vamos a hacer un recuento de cómo está la situación a esta hora de la tarde. Últimas noticias. Aparecer la clasificación en la Cabeza Mar con 1.120 puntos. En segundo lugar están Saday y Gara empatados con 1.100. 1.080 para Enrique. Perdón. 1.060 para Enrique. De aquí ya estoy casi que no veo. Me estoy haciendo mayor. Y Javier con 1.030 puntos. Javier. En la siguiente ya hay eliminado. Está bien. Voy bien. Sí, que voy bien. Abre el ojo. Desparrama la vista. Que nosotros vamos directos a la tercera fase. Ya estamos aquí. Vamos a arrancar la tercera fase. La fase de los retos. Ya saben, al término de esta fase habrá un eliminado. Es lo que hay. Después llevamos a los pulsadores. Final. Se acabó el programa, ¿eh? Todo así. Mar, empezamos contigo, ¿vale? Muy bien. ¿A quién retas? Pues a Javier. A Javier. Muy bien, mira Javier. Desde el cariño. Te va a retar con uno de los siguientes temas. A la fuga. Mucho ojito. Vientos de cambio. Crecen tan rápido. A bajar esos kilos. Esto no lo he enfatizado mirando para ti, sino que... Mar. Mucho ojito. Mucho ojito. Mucho ojito. Javier. Tiempo. ¿Cómo se tiene un ojo que está coloquialmente a la funeral? ¿Un ojo vago? Yo qué sé. No, vago no. Morado. Ah, morado. Tiene un ojo a la funeral. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué pareja en el cine y en la vida real protagonizó Ice White Shoot de Stanley Kubrick? Arnold Schwarzenegger. Sí. Muy bien, sí. Y la mujer. Arnold Schwarzenegger y la mujer. También. Porque era una pareja. No vas a dejar a la chica atrás. No, era Tom Cruise y Nicole Kidman. Vamos con la siguiente. Tiempo. Continúa la bíblica ley del talión. Ojo por ojo y... Diente por diente. Correcto. Y vamos con la última. Tiempo. ¿Qué piedra preciosa es la joya llamada ojo de gato? Ostras. Dice... Ostras. Ostras. Ojo de gato. Rubí. No. Claro que no. Es la ágata. Ay. ¿Tú has tenido un problema con la ágata? En el primer programa con la ágata Ruiz de la Prada. Y ahora con la piedra. No, si la ágata no... Te queda la ágata Christie solo, ¿eh? Sadai, tu turno. Venga. ¿A quién retas? A Enrique. A Enrique. Muy bien. ¿Y con qué tema? Porque tenemos ahora mismo vientos de cambio... Perdón. A la fuga, vientos de cambio crecen tan rápido y a bajar esos kilos. A bajar esos kilos. A bajar esos kilos. Muy bien. Enrique, ¿preparado? Vamos. Tiempo. Para mantener la forma, ¿qué se recomienda usar para llegar a un quinto piso en vez del ascensor? Subir las escaleras. Correcto. Son falsas que me dicen... No, trepar con la fachada. También. Venga, vamos con la segunda. Tiempo. ¿En qué famosa lucha japonesa compiten dos contrincantes muy entrados en carne? Sumo. Sumo. Muy bien. Correcto. ¿Pero de qué el sumo? Eh... Sumo... ¿De naranja? Es de todo tipo porque yo creo que se han tomado todos los que había. Sumo de naranja. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué ejercicio aeróbico se realiza en la bicicleta estática del gimnasio con música muy marchosa? El spinning. Correcto, el spinning. ¡Qué ojos tenidos, Adai! Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué famosa dieta basada en el consumo masivo de proteínas popularizó un dietista francés? No sé. ¿Qué famosa dieta basada en la bicicleta? ¡No sé! No sé. ¿No sé? ¿Qué cosa es? No sé. Yo qué sé. Croissant. Mi nombre es francés, que se me ocurre. y que... O sea, proteínas no, pero calorías un rato. La dieta corazón. Hombre, vamos a partir de la base de que con el cuerpo que tú tienes, tienes pinta de que no has hecho una dieta, o sea, pero... No. Porque estás tú, delgado, o sea, una cosa bien preparada. No yo, que en vez de hacer una dieta tuve que hacer dos porque con una me quedaba con hambre. O sea, lo tuyo, bien. Era la dieta Dukan. La dieta de Pierre Dukan. Gara, aquí en Retas. A Javier. A Javier. Pues nada, Javier. Saludos. ¿Con qué temas? Porque nos quedan a la fuga vientos de cambio y crecen tan rápido. Vientos de cambio. Vientos de cambio, vamos allá. Tiempo. ¿Qué tipo de surf se puede realizar con una vela y mucho viento? Winsurf. Correcto, el windsurf. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué es un bufo en Canarias? Un bufo es un pedo. Correcto. Yo he dudado por la educación. Sí, no, 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 no. Se ve que estás bien educado. De hecho, por si alguno... Hay diferencias, ¿no? En el caso del bufo es una cosa que tú ni escuchaste. Tú no escuchaste, pero se hace presente. Se hace presente, se hace notar. Vamos con la tercera. Tiempo. Según la mitología griega, ¿qué dios vive en la isla de Eolia? Poseidón. Poseidón vive debajo del agua. Ya, pero... Junto con Bob Esponja. Este es Eolo, el dios del viento. Eolo, eh. Venga, vamos con la última. El de Paco. Tiempo. ¿Qué grupo tiene una canción llamada Molinos de Viento dentro del disco La Leyenda de la Mancha? Chacho. No te quiero poner nervioso, pero te quedan 20 segundos. No, quiero ponerte nervioso, pero te quedan 15 segundos. Los piratas. No. Ya, lo sé. Ay, señor. Mago de Oz. Mago de Oz, no. Solo falta que me digas. Pero si eso es una película, ¿qué sabrás tú de la vida? Son cuentos. Bueno. Ahí, ahí. Enrique, ¿a quién retas? Amar. Amar. ¿Con qué tema? Porque ahora mismo nos quedan. A la fuga. Y crecen tan rápido. A la fuga. A la fuga. Amar. ¿Te has dado la fuga alguna vez? Sí. Bueno, pero ya está. No sigas más. No. No sé que lo hayas prescrito. Déjalo así. Venga. Tiempo. ¿Qué rapidísimas estrellas se ven a veces en las noches más oscuras y sin nubes? A fugaces. Correcto. Las estrellas. Las estrellas. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cómo se llama la persona que huye de la justicia y anda escondiéndose? Bandido. No, hombre. Fugitivo. Fugitivo. Bandido. Maleante también. Mi abuela decía mucho maleante. Vamos con la siguiente. Tiempo. En Canarias, ¿qué santo celebran muchos estudiantes para fugarse de las clases? Ay, sí. Famosa fuga de... Sí. La famosa fuga. El santo... Nada, que no me viene, pero sé cuál es. San... ¿San Jorge? No. No. No, 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 no. Es San Diego. La fuga de San Diego. Pues hay otra que... San Diego. Para ir a comer. Semana Santa, que es la fuga de San Cocho. Que es lo que se come en Canarias en Semana Santa. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Quién es la actriz protagonista de la película Novia a la fuga? Diez segundos. Nada recuerdo. María de las Mercedes. Dos, dos, uno, no. Julia Robes. Julia Robes. Ay. Javier. Con lo que me gusta. Tu turno. Ah, que es mi turno. ¿A quién retas? Piensa bien el tema que vas a elegir. Y piensa bien a quién vas a retar. Pues yo iré por Mar. Por Mar. A ver si llega. A ver. Por Mar. Mar. Creo que te va a retar con crecen tan rápido. No sabemos todavía. Yo voy a elegir crecen tan rápido. Muy bien, claro. Sí. De las opciones que quedan, que era la mejor. De las que hay ahí, voy a elegir. Era la mejor, sin duda. Sí, sí. Mar. Sí. Tiempo. ¿Qué se le pone a un bebé para que no se manche con la papilla? El babero. Correcto. Muy bien. Muy bien. Con la siguiente. Tiempo. ¿En qué lugar se cuida y se guarda a los niños de corta edad antes de la edad escolar? La guardería. Correcto. La guardería. Vamos con la tercera. Tiempo. Según la canción infantil, ¿qué niñas no pagan dinero al barquero? Las niñas guapas, las bonitas. Las niñas bonitas. Correcto. Las niñas bonitas. Yo que fui a subir en la barca y tuve que estar pagando plazo durante tres años. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué niño llamaba a todo el mundo para desearle feliz Navidad en un anuncio de finales de los 90? Ay, sí. Finales de los 90. Estamos en el 2020. Pues mira. Hola, soy. Sí. Feliz Navidad. Sí. ¿Quién era? Lo estoy viendo, pero no recuerdo su nombre. Hola, soy. Es un nombre de niño. Feliz Navidad. Sí, sí, sí. Voy a decir un nombre. Felipe, pero no. Felipe los padres no le dejaban coger el teléfono. Después de que Edu llamase a todo el mundo y dices, hola, soy Edu, feliz Navidad. Edu. Ahí. Vamos a hacer un recuento para ver quién nos abandona en esta tarde de jueves. En cabeza la clasificación, Enrique, y le tenemos que decir adiós con 930 puntos a Javier. Javier, lo sentimos hasta mañana. Mañana, la última oportunidad de volver otra vez a subir por los escalones. Estudia, ¿eh? Estudia. No me estés dando disgusto, ¿vale? Sí, mamá. Venga. Nosotros a la cuarta fase, directamente. Ya lo salgo. Ya estamos aquí, cuarta fase, fase de pulsadores redistribuidos nuestros concursantes. Nos quedan dos parejas preciosas, Enrique y Mar y Gara y Zaday. Ellos serán los encargados de contestar a las preguntas, a ver si consiguen cinco respuestas correctas. ¿Preparada, Mar? ¿Preparado, Enrique? Preparado. Venga, vamos allá. Estas son sus opciones. Blanco, negro. Atentos a lo que se viene, porque vas a ver todo el lío. Tiempo. ¿De qué color es la obsidiana? No, dale el blanco. Dale el blanco. Dale el blanco. No, es negro. Tienes que darle al botón blanco para le poner negro. Yo sabía que esto iba a pasar. Según mi... Y claro, dijo, negra, blanca. Y dice, negra, negra, dale al blanco. ¿Eh? No, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? La conversación más inteligente del día acaba de tener lugar ahora. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? ¿Eh? Pues le has dado el botón negro que ponía blanco y no era el botón blanco que era el negro. Pero lo sentimos... La piedra tan bonita. Lo sentimos. Pero el rato que nos hemos pasado con ustedes, eso no tiene presión. Sadai, tú que estás ahí delante contestando. Detrás de esta cara, ¿eh? No te olvides. ¿Vale? Siento el aliento. Petete Coquete. Tiempo. ¿Qué personaje infantil protagonizaba el famoso libro gordo en los años 80? Petete. El libro gordo de Petete. ¡Correcto! El clásico. Las librerías infantiles. Mar, Enrique, prometo que ya no les hago más preguntas de esas porque estoy viendo que se lían. El Pinar, La Frontera. Tiempo. ¿En qué municipio de Reño está el faro de Horchilla? Cuidado con el tiempo, cinco segundos. Mar. Tú la has llevado a la contraria, Enrique. Horchilla. Enrique te dijo una cosa, tú le dijiste otra. Te diste la vuelta. Dale, dale. ¡Correcto! El Pinar. Vamos con ustedes, Adai. Juan Rejón, Fernando Buenarteme. Tiempo. ¿Quién fundó la actual ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Juan Rejón, la pregunta. Degar fue con el tono de una madre, además de una madre canaria, diciendo, no eres de ahí. No eres de ahí. Si la fallo me da un tollo. Tiene la disculpa de que es Las Palmas de Gran Canaria y tú eres de Arinaga, ¿no? Entonces, esa disculpa la tiene. La tiene si hubiese fallado. Han acertado. Es Juan Rejón, el fundador de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, las fiestas de la naval son cerca de la calle Juan Rejón, que son fiestas fundacionales. Que también están las fiestas de San Juan. Ahí está todo. Enrique, Mar. Chicago, Nueva York. Tiempo. ¿En qué ciudad cometió la mayor parte de sus crímenes al Capone? En Chicago. En Chicago. Correcto. En Chicago. Durante la ley seca. Venga. Arte floral. Caldo de anguila. Dos cosas muy normales, muy parecidas. Tiempo. ¿Qué es el Ikebana japonés? A mí por los japoneses. El arte floral. Porque lo del otro tiene pinta de... Venga, vete a la fe. Arte floral. Correcto. El arte floral decorativo. Vamos a hacer un recuento llegados a este punto. Y ahora mismo las parejas están con la siguiente puntuación. Dos a tres. Van por delante. Gara y Saday. Pero es una pregunta de nada. Una cosa es que ellos se lían con los botones y ya están ustedes empatando. ¿Vale? Venga. Enrique, Mar. A la Jero, Hermigua. Tiempo. ¿En qué localidad comera se celebra la fiesta de Santo Domingo en agosto? Hermigua. 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 Verbena. Verbena es buena, las de la fiesta de Santo Domingo. Pero el canario, ¿verdad? Verbena, siempre. Siempre verbenati. Nunca in verbenati. ¿Eh? Pues... Correcto. En Hermigua. Ella le dio y después miró para nosotros una cara de terror y dijo, mi madre es de Hermigua. Ay, mi madre. Saday. Gara. Herboterapia, fitoterapia. Tiempo. ¿Cómo se llama el tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales? Hermomorillazos. Yo creo que sí. Tan fácil. Vale, dale, vamos. Herboterapia le has dado, porque tú crees que fitoterapia es intentar sanar tus enfermedades con música de fito y los fitipaldios, ¿verdad? Exacto. Fito y fitipaldios. Pues no, es fitoterapia la correcta. Ahí. Atención, se acaba de producir un empate. Enrique, Mar, vamos con ustedes. Venga. El chollo, el crack. Tiempo. ¿Qué mascota del programa 1, 2, 3 tenía forma de pera rosa? El chollo. La choriza. El chollo. El chollo. Correcto, el chollo. Después estaba el verde que era el antichollo. Siguiente pregunta. Las opciones son Mali, Zaire. Tiempo. ¿De qué país es capital la ciudad de Bamako? Zaire me suena a otro sitio. Mali. No hay ningún país que se llama. Mali. 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 Muy bien. Vamos con la siguiente. Pedología. Pedagogía. Tiempo. ¿Cuál es la ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza, en especial la infantil? Pedagogía. Pedagogía. Correcto. Pero seguimos jugando. Si fallan ellos, pasan a la final ustedes. Si aciertan, estamos empatados. Otra ronda más. ¿Vale? Sadai. Gara. No es por meter la expresión, pero de ustedes depende. ¿Vale? Regido por el dinero, regido por la religión. Tiempo. ¿Qué tipo de sistema político es la hierocracia? Me la sabía. Me la sabía. ¿Qué? ¿Qué te suena? Yo diría dinero, porque religión es tológica. Sí. Uy. Mi madre. Casi le das al blanco, ¿eh? Casi le das al blanco. Si le hubieses dado al blanco, hubieses acertado, porque es regido por la religión. Lo siento, chicos. Mar, Enrique, que están en la final. A la final de hoy, jueves, aquí en Cógeme Si Puedes, Mar y Enrique. Enseguida estamos disfrutando del último pasito para saber si se llevan o no el bote. Pues ya estamos aquí, prestos y dispuestos a disfrutar de la gran final de este jueves. Hasta ella han llegado Mar y Enrique. ¿Cuánto dinero hay? Casi nada. 12.600 euros. Más 400 que ponemos en juego. 13.000 euros. 13.000 euros. Que si tú quieres venir a participar, ya lo sabes. Llama al 90834472 o envía un correo a Cógeme Si Puedes, arroba tvcanaria.tv. Enrique, ¿sigues queriendo comprarte el coche? Sí. Y ahora un patinete también. ¿Patinete? Con lo que me sobre. Ah, con lo que te sobre. Bueno, sí. Con lo que se ha sumado. Mar, ¿y tú? Pues yo, ayudar a la familia. ¿Ayudar a la familia? Sí. Muy bien. También está muy bien. Sí, sí. Ya lo saben. Si necesitan que les repita la pregunta, yo lo voy a hacer encantado. No hay tiempo. Así que como no hay tiempo, ustedes se pueden tomar su tiempito para pensar y reflexionar acerca de lo que yo les pregunto. Muchas veces es mucho más fácil la respuesta que todo lo enrevesada que pueda ser la pregunta. Así que damos comienzo a la gran final de hoy jueves. Antes de empezar, miren para atrás. Dineral. Un dineral. Enrique, ¿preparado? Venga, voy contigo. ¿De qué punto, cardinal, procede el viento del Levante? Del sur. No. Del este. Piensa bien. Date la vuelta y mire para atrás. 200. 200. Yo. Yo también lo siento mucho. Yo también lo siento mucho. Mar. Sí. Voy contigo. Cada uno de los dientes posteriores a los caninos y que sirven para moler o triturar los alimentos. Posteriores a los caninos. Tengo un nombre en un diente. ¿Incisivo? No. Las muelas. Posteriores. Incisivos cortan. Caninos desgarran. Premolares y molares. Trituran. Madre mía. Mira cómo se te tritura el bote. Bueno. Enrique, tu turno. ¿Qué isla canaria ha sido la elegida durante años por la canciller alemana Angela Merkel para pasar sus vacaciones? Lanzarote. Lanzarote. Enrique, yo me resisto a creer que el otro día sabías la pregunta de Pío XII del Papa y no sabes que Angela Merkel veranea en La Gomera. Mar, venga. ¿Por qué apodo de animal se conoce al cantante venezolano José Luis Rodríguez? Puma. ¡Correcto! Puma. Que digo yo, estaba yo dándole vueltas ahí, digo, tú verás, que ahora le digo José Luis Rodríguez y me va a decir, zapatero. Enrique. ¿Quién fue reelegida como alcaldesa de Barcelona en 2019? Ada Colau. ¡Correcto! Ada Colau. ¡Correcto! Y con la siguiente. A ver. ¿Qué fuertes mareas con nombre de árbol vuelven todos los años a Canarias? Allá por el mes de septiembre. Sí. Nombre de árbol, nombre de virgen. Virgen del Pino. ¿Y las mareas? Las olas de la Virgen del Pino. ¿Las mareas son las mareas? Altas. No. Las mareas del Pino. Las mareas del Pino. Sí. Las mareas del Pino. Son peligrosísimas. Hay que tener mucho cuidado. Enrique, voy contigo. Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Braille. Correcto. Correcto. Mara. Mara. Sí. Voy contigo. En matemáticas, ¿qué número expresa el cociente entre la longitud de la circunferencia y la de su diámetro? ¿Te quedaron las matemáticas? Uy, las matemáticas. Tienes que decirme algo, venga. No, recuerdo. ¿El 10? No. El número pi. Sí. 3,141592. El número pi no tiene fin. Enrique. ¿De qué instrumento era un virtuoso Jimi Hendrix? De la guitarra. Él sonríe como diciendo, esta me la sé yo. Correcto, de la guitarra. Mar. Cuidado que se te escapa el muchacho. Sí, sí. Venga, vamos con la siguiente. A ver. Cría que nace del huevo de un ave y en especial la de la gallina, que es además muy común como comida. Poyito. Correcto. El pollo, el pollito, el polluelo. Muy bien. A ver. El 2. Enrique. Tu turno. Ciencia y práctica de precaver y curar las enfermedades de los animales. Ciencia y práctica de... Precaver y curar las enfermedades de los animales. Veterinaria. Correcto. Veterinaria. Sí lo establece en la RAE. Es una definición que viene en la RAE. Mar. Tu turno. ¿Cómo se llama el sistema de cámaras que utilizan los árbitros de tenis para aclarar los puntos dudosos? Las cámaras tenistas. Podría haber sido, pero no. Pero no. Era el ojo de halcón. Ojo de halcón. Ojo de halcón. Bueno. Se acierta, Enrique, 200 euros. Y no te vas a acordar ni nada de todas las que fallaste, Augusto, cuando estabas aquí abajo. Venga. ¿En qué estado norteamericano se encuentra la ciudad de Los Ángeles? California. Enrique. Los Ángeles en California. No. ¡Correcto! 200 euros que se lleva Enrique para poner fin a Cógenes y Puedes en el día de hoy. Mañana, ya lo saben, volveremos y volveremos con más bote. Ahí es nada. 12.800 euros. Que pasen muy buena tarde. Mañana, ya lo saben, volveremos a estar con ustedes aquí en Cógeme Si Puedes a la misma hora. Hasta mañana. Club Dino. awesIX. Aplausos. 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 Gracias.